... Buenas tardes, informa a Vision 7, derrumbe en una obra en construcción en el barrio de Villa Urquiza. Estamos trabajando en vivo en el lugar. Primeros adelantos con Alejandra Corrales. Alejandra, adelante. Así es, Pablo. Buenas tardes. Lamentablemente, otro derrumbe más en la ciudad de Buenos Aires. Un derrumbe fatal que se produjo hace algunas horas nada más aquí en Villa Ortúzar. Pero lamentablemente, como te decía, un obrero de nacionalidad paraguaya de 25 años de edad perdió la vida cuando trabajaba en este lugar y otra de las personas que también estaban trabajando sufrió un traumatismo de cráneo cuando se derrumbó una de las medianeras de este lugar por lo cual debió ser trasladado de urgencia al Hospital Tornú. Como vos podés ver, personal del SAME, bomberos y la Guardia de Defensa Civil continúan trabajando en el lugar y para destacar hay que decir que estamos a 10 cuadras solamente del derrumbe del gimnasio que se produjo en el año 2010. La avenida Triunvirato, entre Estomba, también está cortada al tránsito. Gracias, Alejandra. Por supuesto, estaremos ampliando a las 20 la edición central de Visión 7 más el desarrollo claro de toda la información de la Argentina y del mundo. Los esperamos. Hasta luego. ¡Gracias!